Esta parte del formato de secuencias didácticas, donde podemos ver este apartado que es importante, porque este se vincula con la plataforma. Al llenar este apartado, nosotros llenamos las actividades que tendrán que realizar los alumnos y ellos a la vez podrían darse cuenta cuáles son aquellas que tienen evaluación y qué porcentaje o qué valor tiene cada una de ellas. De tal manera que, bueno, en esta parte hablamos de la metodología general que se va a llevar, que de acuerdo al modelo educativo puede haber varias como el trabajo por proyectos, el ABP. Entonces ya dependiendo de la asignatura y el trabajo o cómo se vaya a trabajar, se tendría que poner aquí, esto se saca del modelo educativo. En relación a las unidades, pues aquí se despliegan las unidades que se van a abordar. Aquí en el ejemplo nada más puse dos, pero sería el total de unidades que se van a trabajar en la sesión, perdón, en lo que sería el módulo. Ahora tenemos aquí en la parte de arriba, vienen las herramientas de interacción en el aula. Este tipo de herramientas pueden ser los foros o bases de datos que también se pueden utilizar en la plataforma, pero que ahorita no se están utilizando. Entonces serían solamente los foros o alguna wiki o alguna herramienta que permita interactuar. Generalmente son actividades de inicio, de recuperación de conocimientos previos. Luego tenemos las actividades formativas, que son actividades que se realizan durante las sesiones o también en casa, donde el alumno puede comprender mejor los temas. Estas son las actividades cotidianas que tendríamos que hacer en clases o vía internet. Y finalmente vienen las evidencias de aprendizaje, que constituye lo que se llama el portafolio. Este tipo de evidencias son más importantes, son como proyectos, como algún proyecto final, alguna actividad final que nos diga que el alumno ha comprendido esa unidad. Incluso este tipo de evidencias podría ser la misma para varias unidades. Solo sería repetirla en caso de que fuera el mismo, cuando se juntan las mismas unidades para lograr un producto final. Aquí en la autorreflexión tendremos que tener algunas preguntas de reflexión sobre el aprendizaje metacognitivas, donde el alumno pueda poner lo que él piensa sobre su aprendizaje, cómo aprendió, qué le gustaría aprender, cómo podría mejorar, etc. Y finalmente aquí viene un examen final, que podría no usar el examen final. Podríamos no hacerlo en caso de que solamente queramos trabajar por proyectos. Entonces sería nada más poner la apuntación, agregar la apuntación a lo que es la evidencia, el portafolio, 60% y poner aquí no aplica. O en caso de que le pongamos un examen que sea solamente como para ver si los conceptos los tiene claro, se podría realizar y solamente indicar aquí con qué mecanismo sería ese examen y cuántos reactivos tendría. Por ejemplo, si lo vamos a hacer en plataforma, que sería un cuestionario de 10 reactivos, y se va a hacer en algún formulario, ponerle aquí cómo sería ese tipo de examen y cuántos reactivos tendría. Entonces esto sería en relación a lo que sería el esquema que tenemos y que tiene que ser importante que esté vinculado con la plataforma. Entonces para realizar esta actividad tenemos que tener la plataforma o incluso también si trabajan algún manual, también sería importante mencionarlo aquí. Y esa actividad que van a hacer el manual, sería bueno también ponerla en la plataforma para que queden vinculadas. Entonces vamos a ver un ejemplo, aquí yo tenemos por ejemplo esta asignatura y tiene que la unidad 1 es la colaboración en la nube. Me voy a ir a donde dice esta parte de la colaboración en la nube. En la plataforma, esto ya sería en la plataforma. Sí, ya estoy aquí en mi plataforma. Yo veo aquí la introducción que va a tener, los objetivos. Y aquí empieza la primera unidad que es colaboración en la nube. A la parte de abajo, cuando se acaba la unidad, más bien la introducción y elementos de la unidad, en la parte de abajo vienen las actividades. Estas actividades son las que tendríamos que tener acá en este punto. Te voy a revisar la primera actividad, que es la actividad 1. Y esta me indica qué tendrán que hacer. Dice descarga Dropbox e instala en tu PC y haz capturas de pantalla. Crea una carpeta de Dropbox, nómbrala con tu primer apellido, comparte con tu asesor y haz capturas de pantalla. Intraga en un documento todas las capturas de pantalla. Entonces, quiere decir que aquí la actividad principal que suele hacer el alumno es instalar. Este, va a hacer algunas instrucciones como crear carpetas. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es poner, podemos cambiar el nombre de la actividad como captura de pantallas de los procesos seguidos o algo así, que nos permita distinguir esta actividad. O sea, yo podría ponerla nada más aquí como actividad 1. Entonces, aquí le pondría que actividad formativa de colaboración en la nube sería realizar la actividad 1. Pero si la dejo así, no se va a entender muy bien. Entonces, yo lo que recomiendo es que le cambiemos el nombre en relación a lo que es la actividad y qué es lo que van a hacer. O sea, yo lo pondría, por ejemplo, aquí descargo, edito ajustes. Y entonces le voy a poner que es la actividad 1, que incluso le podría poner como act 1. Como era la lección 1, le pondría L1, actividad 1, lección 1, capturas, Dropbox. ¿Sí? Porque van a ser capturas de la instalación, de crear carpetas, etc. Entonces, a lo mejor van a ser capturas o a lo mejor van a ser un documento, ¿verdad? Van a ser como un manual para el uso de Dropbox. Entonces, podrían hacer, en lugar de capturas le podríamos poner manual. Porque ellos harían una especie de manual de Dropbox. Esto sería, en general, lo que tendría que hacer la actividad. Entonces, pongo el nombre de la actividad y lo que van a hacer. Entonces, le pongo Control-C. Aquí me aseguro que tengamos los horarios que tengan las fechas y todo eso. Pero bueno, eso ya no lo voy a explicar en este momento. Sino que nada más es esta parte de que se ligue, se vincule lo que está aquí en la plataforma con las actividades. ¿Verdad? Le doy aquí guardar cambios y regresar al curso. Y entonces, aquí yo mi planeación. Voy a poner que van a ser esa actividad 1. Actividad 1, L1, manual de Dropbox. ¿Qué más? ¿Qué otra actividad van a ser en esta misma unidad? Ahora, perdón, no va aquí, ¿eh? Aquí. Esto va aquí. ¿Sí? Ahora, dice que si hay foros. Me voy a fijar si dentro de la plataforma tengo ahí algún foro. En la lección 1 solamente se ven actividades, no hay ningún foro. En la lección 2 también son actividades. Entonces, si no tengo un foro, yo puedo ponerle que no aplica porque no hay foros. O yo podría diseñar uno, en caso de que yo considere que es importante el foro. Como tenemos a los alumnos de manera presencial, muchas veces estas actividades de lluvia de ideas o de que preguntar de cómo se trató el tema, lo hacemos en momentos presenciales, no tanto en la plataforma. Por eso a veces no lo tenemos en el foro. Pero si consideramos importante que quede como un foro, pues lo podemos crear. Ahora, solamente es agregar una actividad del foro, que sería aquí agregarla. Aquí, bueno, tengo que activar edición para poder hacer esto. Lo hago aquí en la parte de arriba. Y ya podría yo aquí agregar que pueda añadir una actividad y agregar el foro, si en caso es que yo quisiera agregar uno. Pero si no, lo dejaría así. En este caso no lo vamos a agregar, sino que vamos a tomar las actividades que están aquí. Ahora me voy a meter a la actividad 2. Voy a ver qué actividad es la que van a realizar. Ahora van a trabajar con Drive. También van a hacer capturas y también van a hacer un manual. Entonces, quiero decir, igual aquí si yo veo que esa actividad no es pertinente o le quiero hacer cambios, yo la puedo editar y cambiarla a otra que yo considere mejor. Pero ahorita vamos a dejarlo tal y como está. Me voy a regresar a la actividad. Y le voy a colocar entonces ahora actividad 1, 2, L2, L1, perdón. Porque sigue siendo la actividad, sigue siendo la lección 1. Actividad 2, lección 1. Y era un manual de Drive, lo que van a hacer los chicos. Entonces lo pongo aquí. Y ya queda mi actividad. La puedo copiar de una vez y ponerla en la planeación. Y aquí ya tengo indicado que van a hacer el manual. Deja a ver aquí qué pasó. ¿Cómo que se sobreescribió algo? A ver, aquí está. Está a coincidir con formato destino. Y ya tengo mi siguiente actividad. Bueno, lo voy a quitar aquí donde dice tarea. Entre los alumnos. Aquí nos queda claro que los alumnos van a hacer un manual del uso de Dropbox, donde van a instalarlo, etcétera. Y ya las características pues ya vienen en las instrucciones. Van a hacer un manual de Drive. ¿Sí? Aquí si me faltan más, como me faltan, voy a insertar. Déjenme, lo pongo aquí para ver si me lo permite insertar. No solamente quiero insertar aquí. Insertar. Filas debajo. Ya las insertó. Para que quede igual, aquí le voy a pedir que me lo combine. Sí, y aquí también combinar celdas. Combinar celdas. Y aquí combinar celdas. Para que siga quedando igual, ¿verdad? Entonces, ahora la siguiente actividad es la actividad 3. Me voy a la plataforma. Aquí tengo la actividad 3. La reviso para ver de qué se trata. Y me está pidiendo la actividad 3. Que realice en un procesador. Aquí es una actividad colaborativa. Todos los alumnos van a trabajar en el documento de Google Drive, de textos de Google Drive. Van a elegir un tema y van a trabajar. Aquí son dos actividades porque trabajan con Google Drive y con Excel. Pero con Google 2. Entonces, van a subir ellos. Realice diapositivas. Van a realizar. Van a hacer una historia con el procesador de texto. Van a hacer una presentación y van a trabajar con la hoja de cálculo de Excel. Aquí son tres cosas. Y les piden que tomen capturas de pantalla de cómo es que trabajan con estas actividades. Al final, aquí también son capturas de pantalla del trabajo que realizaron con estas actividades. Entonces, en la actividad 3, le voy a cambiar aquí a actividad 3, el 1. Y le voy a poner que sea... Son capturas... Es también como un tipo manual. Porque es un documento, al final no solo las capturan, no solo suben las imágenes. Es un documento manual de... Google Doc. Es documentos de Google. Documentos. Presentaciones. Presentaciones y hoja de cálculo. De Drive, ¿verdad? Todo es de Google Drive. Bueno, aquí quedó muy grande el nombre. Pero eso es lo que van a realizar ellos. Esto yo lo puedo poner aquí. En mi planeación. Y ya aquí. Ahí está, ¿verdad? Y luego vámonos ahora a la actividad número... Cuatro. Que va a ser, yo creo, la actividad integradora. Así es. Bueno, creo que la otra de las puras capturas y en esta van a juntar todo. ¿Sí? Entonces me puedo ir para acá. Aquí lo voy a cambiar porque solamente era como capturas. Eran capturas nada más. Y aquí si era el manual de estos. Aquí ya con esto van a conjuntar un manual. Lección uno. Manual. Son los documentos. Documentos. Presentaciones. Y Excel. De Drive, no de Excel. ¿Sí? Eso sería la actividad cuatro. Quiere decir que entre esas cuatro actividades... Fíjense bien. En estas cuatro actividades que tiene el alumno... Es de la unidad uno. Son estas cuatro actividades. Esto le puedo poner así. Igual que no aplica. O puedo también seleccionar y mejor combinar. Y dejar que no hay ningún foro en esta unidad. ¿Sí? Y estas son las actividades que ellos van a hacer. En la plataforma. Vale el 30% de su calificación. Pero de todos los elementos que hagan aquí. O sea que si son varias tareas. A lo mejor al final de esta calificación. Puede tener solamente tres puntos. Cuatro puntos. Etcétera. También es importante ver con respecto a los tiempos. Si podemos conjuntar actividades en una sola. Donde se puedan ver varios temas. Porque es por unidad. Las actividades que yo voy a revisar. Podrían a lo mejor nomás decir. Bueno, hacemos dos o tres. Ya depende de ustedes. Del tiempo y de la importancia de cada actividad. O de cada temática. Ahora, la evidencia de aprendizaje. Si no tiene aquí una. Como producto integrador. A lo mejor resulta que no la tiene aquí. Porque a lo mejor se usa un proyecto mayor que este. Pero como en este caso nosotros podemos ver. Que aquí ya se va a otro tema muy diferente. Si. Aquí se va a temas muy diferentes. Entonces quiere decir que tendríamos que poner. ¿Cuál es la actividad integradora? Como aquí no está. Tendríamos nosotros que crearla. Entonces voy a tomar una. Que ya había creado. Uno de los profesores. Voy a tomarla. Que sería. Ensayo sobre la realidad de servicio de colaboración en la nube. A ver. Este es un ensayo. La actividad integradora. La voy a tomar aquí. Nos vamos a ir a plataforma. Y entonces aquí voy a añadir un actividad o recurso. Y aquí la actividad integradora está propuesta ya por el profesor. Me voy aquí a agregar tareas. Y lo voy a dar aquí en agregar. Y aquí le pondríamos actividad integradora. Y es un ensayo. Entonces aquí el profesor pondría las instrucciones. La evaluación. ¿Cómo va a evaluar? ¿Sí? Instrucciones y evaluación. Aquí podría él poner así. Y ya quedaría. Poner el tiempo y todo. Y quedaría la actividad integrada. No lo voy a hacer porque el maestro. Porque esto es una actividad. O sea, no está en un solo plataforma. Entonces no lo voy a hacer. Pero la actividad integradora. Entonces que va tanto acá. A ver, déjame voy. Tendría que ponerla aquí. En qué consiste esa actividad integradora. Y debe estar también en la plataforma. ¿Sí? Entonces tengo que la actividad integradora. Es el ensayo de elaboración de la nube. Aquí es importante. Como esta vale más. Generalmente tendría. Sería bueno buscar. Que la actividad integradora. Surja a partir de las actividades. Que ya ellos realizaron. Entonces aquí a lo mejor. Una actividad integradora. Que convendría. Es. Hacer el manual completo. De todo lo que es. O sea. Como juntar todos los elementos. Y al final. En esta parte del ensayo. Solamente fuera una conclusión. Sobre la importancia. De estas. De esta colaboración en la nube. Pero eso ya. Ya el profesor. Pues tendría que ponerlo. De acuerdo a su. A como él lo esté manejando. Y de acuerdo al grupo. Y como él considere. Pero entonces aquí. También tendría que estar. Si están a plataforma. Si están aquí. Debe estar también en plataforma. Lo que esté aquí. En la hoja de planeación. Debe estar también en plataforma. Para que los alumnos. Tengan el espacio. Donde subirlo. Tenga las instrucciones. Y lo que van a realizar. Luego viene una autorreflexión. Al final de cada unidad. Aquí podríamos nosotros ponerle. Algunas tres preguntas. Que nosotros se las podríamos crear. También en la plataforma. O podemos hacerlas. De manera oral. Como cierre. Solo indicando aquí. Por ejemplo. Yo lo voy a poner. Solo como el ejemplo. Que vamos a hacer. Tres preguntas. De manera oral. Sería mejor. O preguntas. De manera oral. Y poner las preguntas. Por ejemplo. ¿Qué aprendiste? ¿Cuál consideras? Preguntas que tengan que ver. También con el tema. ¿Qué consideras? Sobre el uso de estas herramientas. ¿Cuál se te disfrutó más? ¿Cuál se te facilitó? ¿Sí? ¿Qué herramientas se te facilitaron? Es decir. Ir poniendo nosotros. Preguntas que ayuden al alumno. Reflexionar sobre su aprendizaje. Ahora. En el examen final. Podemos. Le decía. Podemos no ponerlo. Aunque sí es importante. Que nosotros. A través del examen. Identifiquemos. Que el alumno. Por ejemplo. Entiende la diferencia. En este caso. De lo que es el Dropbox. El Drive. Que sepa ver. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es mejor? ¿Para qué cosas? Y cuál es mejor para. Para algunas otras. Que sepa. Este. Utilizar bien. Identificar. Que es un documento. Que es una presentación. Diferenciarlos. La hoja de cálculos. En el programa. A lo mejor. Hay aquí. Elementos de conceptos. Que son importantes. Que el alumno los domine. Y que no estaría mal. Ver. Verificar. Que si lo está haciendo. A través del proyecto. Nos podemos dar cuenta. Pero a lo mejor. Algunas preguntas conceptuales. Nos podrían ayudar a entenderlo. Entonces aquí. Nosotros podemos poner. Si le vamos a hacer. Ese tipo de examen. Ponerle. Si no. Pues le pondríamos. No aplica. Si no le vamos a hacer. Si se aplica. Entonces le pondríamos. Que este. Sería. A lo mejor. Un cuestionario. Y poner. Que preguntas haríamos. Si. O sobre que. No. No tanto las preguntas. Sino que es lo que nos interesaría saber. Por ejemplo. Yo diría. Que identifique. La diferencia entre dos. Entre. Entre Dropbox. Y Dry. Por ejemplo. Sus ventajas. Sus desventajas. Sus características. Etcétera. ¿No? La idea es que si les hacemos un examen. Lo ideal es que lo agregaramos también a la plataforma. Para que. Este. El. El estudiante lo conteste ahí. Y sea parte de su calificación. Si no le hacemos examen. Solo poner. No aplica. Y ya. Pero si lo ponemos aquí. Si tiene que aparecer en la plataforma. ¿Sí? La plataforma también tiene herramientas para que podamos crear algún tipo de cuestionario. Voy a cancelar aquí esta. Porque no la voy a agregar. Para no alterar lo que ya está aquí. Pero. Este. Si podría. Se puede agregar. Aquí donde dice añadir un activado recurso. Podemos nosotros agregar aquí un examen. Para que el alumno lo pueda contestar. Y ponerle ahí algunas preguntas. A lo mejor dos preguntas por cada unidad. O tres preguntas. Por cada unidad de los elementos más importantes que consideremos. Igual incluso lo podemos no dar puntuación. Si no queremos. Pero a lo mejor sí que nos. Que podamos darnos cuenta que los conceptos por lo menos. Si los manejan. Ok. Entonces esta sería. La idea de cómo sería la planeación. En esta parte de aquí. En esta. En este. En este apartado que está aquí. Ya de igual forma. Se irían agregando. Las demás unidades. Y se irían llenando. De esa misma manera. Como lo hice aquí. Entonces es importante. O que sea. Lo que tengamos aquí. Este vinculado con lo que está en la plataforma. Debe estar lo mismo. Si hay algo que yo ponga aquí. Y no está allá. Lo voy a crear allá. Y si algo que está allá. No lo pongo aquí. Hay que ponerlo. Para que. Queden vinculadas. Estas dos partes de la plataforma. Ahora me voy a ir. A más abajito. De la planeación. Una vez que pareciera que se movió. Déjenme ver si. Ahorita se acomoda bien. A ver. Déjenme ver si. Ya se acomoda. Pues no muy bien. Pero. Aquí parece otra vez que se vuelve como repetitivo. Porque no vuelve a pedir lo mismo. Bueno. Aquí las competencias. De esas ustedes las escriben. De acuerdo a lo que. Como vimos en el curso. Tomando en cuenta la taxonomía de Bloom. Y las competencias. Genéricas. Y que habíamos revisado. Y también. Aquí disponer los contenidos declarativos. Que dijimos que son los contenidos conceptuales. Los contenidos procedimentales. Y los contenidos actitudinales. Que aquí creo que le falta la hoja. Pero aquí serían declarativos. Contenidos procedimentales. Procedimentales. Y aquí los contenidos actitudinales. De eso no lo voy a explicar. Porque ya lo vimos. Y creo que esto no les cuesta mucho trabajo. Está apareciendo bien. En todas sus planeaciones. El oro de la competencia también. Aquí. Lo que sí sería importante. Aquí. Que esto que diga aquí. De actividades formativas. Y el portafolio. Se corresponda. A lo que está acá. Entonces aquí yo puedo poner nada más. Actividad 1L1. 2L1. 3L1. Y actividad 4L1. A lo mejor ya no ponerle. Este. Todo el nombre. Pero por lo menos. Sí poner que es la actividad 1L1. Actividad 2L1. Actividad 3L1. Y actividad 4L1. Con esto estoy indicando. Cuál sería. Las actividades formativas. Que son de la unidad que el alumno tendrá que. Aprender. Y a lo mejor aquí. Sería bien también. Considerar. Bueno. También agregar aquí. Cuál sería la. La actividad. Formativa. Que también se va a repetir un poco acá en esta parte. Que es la que ya habíamos puesto. Que dijimos que era. Un ensayo de colaboración en la nube. Entonces aquí. Incluso le podemos poner. Actividad integradora L1. Ponerla igual también en la plataforma. De hecho así es más fácil también para. La hora de las calificaciones. Bueno. No la agregué. Pero si la hubiera agregado. Sería actividad integradora L1. Y acá abajo ya nomás la pondría de esa forma. Como actividad integradora L1. Aquí en la parte de abajo. Aquí en la parte de abajo. Entonces esto. Con esto. Los alumnos pueden ver. Qué es lo que tendrían. Que hacer. Ya la demás parte. Que aspectos contextual. Y todo eso. También ya usted ya. Eso sería en cada unidad. Entonces. Tienen que tener coherencia. Entre lo que está. En este apartado. Entre lo que está. En la plataforma. Y lo que está aquí también. En las unidades. Que estamos. Revisando. Es importante. Que exista esta. Esta coherencia. Este vínculo. Para que se pueda. Para que el alumno pueda ver. Qué es lo que se está. Revisando. Y qué es lo que se va a tomar en cuenta. Incluso. Si en el examen. En donde dice examen. Ponemos qué es lo que queremos. Revisar. Serviría como una especie. Del alumno de temario. De lo que se le va. Se le va a preguntar. Entonces sería todo. Aquí si no se aplica nada. Pues ponerle no aplica. O en caso de que sí. Pues ya ponerle. Que se van a hacer. De reactivos. Por esta unidad. O tres reactivos. Etcétera. ¿No? Así sería. Más o menos. La idea. Espero. Este. Que les haya apoyado. Con esta. Explicación. Y cualquier cosa. Estoy a sus órdenes. Mi correo. LauraAntonia. Arroba. Gmail. Punto com. Lo voy a poner aquí. Para que lo. LauraAntonia. Arroba. Gmail. Punto com. Un poquito más grande. Para que lo puedan ver. No se ve. Pero. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Hasta luego.